Eduardo, quiero que vos, que vos le digas algo también de lo que, de este desgraciado accidente que ha ocurrido también nosotros desde este pequeño canal chiquitito, pero a ver lo que ocurrió al Chapecoense Realmente una tragedia tremenda, el pantel completo, más dirigentes y también un grupo bastante grande de periodistas a disputar la final, se jugaba mañana, el día miércoles, frente al Atlético Nacional de Medellín lamentablemente esta mañana nos despertamos con esa triste noticia que había ocurrido en esta tragedia de aviación lamentablemente, bueno por supuesto los jugadores ya se fueron al otro mundo lamentablemente la esposa, los hijos, la mamá, los hermanos, el avano pasó bastante mal Yo creo que el ambiente del fútbol mundial está de duelo todo Sí, sí, sin duda, sin duda, ya han hecho minutos de silencio en todos los clubes, los más grandes, pasaban minutos de silencio antes de empezar las prácticas en el día de hoy Gracias Gracias Gracias.